Yo me llamo Morena Mangiau, Catalina Jarabrem, Valentina Mangiau, Milagros Villanel, Delfina Venci, Lourdes Cook, Antonela Ferrero, Aldana Vivas. Muy bien, bueno, vamos a empezar un poco del principio de cuando iniciaron justamente este proyecto de competencia. Hace bastante que vienen entrenando y se vienen preparando y bueno, fue un año bastante especial, así que bueno, queremos saber un poco del comienzo de Tepsico y Small Group. Bueno, nosotros arrancamos a entrenar en agosto del año pasado y al principio éramos pocas hasta que después se conformó el equipo completo, que ahora somos 12. Y bueno, así se fueron preparando, ¿no? Fueron empezando con la coreo, con los trajes y demás hasta que bueno, llegó el momento de las competencias. Sí, empezamos patinando acá en nuestro club y después empezamos a ir a otras pistas más grandes, en Santa Fe y otros lugares para poder adaptarnos mejor. Bien, perfecto. ¿Cómo, justamente decíamos, 12 patinadoras conformaron el equipo? ¿Cuál fue su categoría justamente en la cual estuvieron que presentarse a las competencias? Small Group Inicial Mayores. Bueno, ¿y cómo fue la propuesta justamente que armaron y que presentaron para las competencias? Nuestra coreo este año se llamó Conquístame, hicimos de Mexicanas Pistoleras y este domingo fue nuestro último torneo. Bien, más allá de ello, tuvieron muchas presentaciones este año, ¿quieren contarnos y detallarnos justamente todos los lugares en los cuales han participado? En Humboldt, en Esperanza, en Pilar, en Rosario y en Esperanza. Me imagino que una experiencia muy linda para ustedes, ¿era la primera vez que patinaban? ¿Que participaban en realidad de competencias? Sí. ¿Y cómo fue justamente el proceso? ¿Cómo fueron justamente presentándose en todas las competencias, avanzando justamente en cada una de las instancias? Sí, con muchos entrenamientos fuimos avanzando y mejorando nuestra postura y lo que se hace de patín. Muy bien. ¿Cuál fue justamente la mejor presentación para ustedes? ¿Cuál fue justamente el lugar donde mejor estuvieron ustedes desde su punto de vista? La de Humboldt. No, para mí desde mi punto de vista fue la de Nacional en Buenos Aires. Ese fue, me imagino, muy importante, muy grande, mucha gente. Sí, muy importante para nosotras y también era más diferente que los demás, era mucha gente y muchos equipos más. Bueno, la idea es, junto con la profe, continuar con este proyecto. Sí, el año que viene vamos a seguir con el grupo, con Terci Core. Así que no se terminan los ensayos o una breve vacaciones y a continuar. No, ya seguimos, seguimos. No, no se para porque se empieza en marzo de vuelta. Me imagino que también mucha gente las estuvo acompañando a lo largo de todo este camino. ¿Quieren agradecerle a alguien? ¿Quieren destacar justamente el apoyo de esta gente? A mis papás. No, a las patinadoras que conforman Terci Core, a mis papás, amigos, familia. ¿Mucha gente salieron coles y demás que siempre las estuvieron acompañando? Sí, siempre salieron coles a las competencias donde iba mucha gente. La última, vamos a hablar un poquito justamente de la competencia. ¿Cómo era el día previo a las presentaciones? ¿Cómo era justamente todo el día allí esperando salir a la pista? Estábamos muy nerviosas, pero era muy lindo porque nos conectábamos con todas nuestras compañeras y cantábamos, bailábamos, nos maquillábamos, nos vestíamos y ya salíamos. Claro, ese momento de la presentación, todo lo que era ustedes prepararse, cambiarse, los trajes y demás, me imagino que era también realmente muy lindo para ustedes. Claro, lo más importante para nosotros era estar conectadas.